Música ¿Disfrutó Diego? Disfruté, sí. Disfruté porque Argentina me parece que el mérito más grande que tuvo es no dejar que Nigeria saliera con pelotazos largos lo apretó lo apretó Nigeria no sabe jugar en espacios reducidos Nigeria hay que achicarle y enseguida el pase largo no dejárselo patear no dejar que cambien de frente porque ellos cuando cambian de frente es donde empiezan a correr por el otro lado y tienen el paso que tienen y por eso creo que Argentina ganó el partido y ganó el partido con un colazo de lío que se lo estábamos pidiendo una pelota que una pelota filtrada que que la baja con izquierda la toca con izquierda y define con derecha esto esto me hizo me hizo colar un gol que le hice a al Milan yo fue muy parecido pero me parece que Argentina ayer cambió cambió su 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 manera de de jugar ayer jugó 4-4-2 y esto es lo que tiene que jugar Argentina no inventemos el agua caliente el agua caliente ya está inventada entonces si nosotros nos acostumbramos a esto podemos llegar lejos porque jugadores tenemos ahora el tema el tema es tampoco que manden los jugadores hay un líder que es el técnico está el otro gran líder que es Leo Messi y si le quieren preguntar algo a Mache 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 lo va a decir lo va a decir bien porque tiene tiene un montón de partidos en la selección es es líder también conmigo fue muy muy bueno muy líder y y después de ahí Armani el mejor equipo Armani el mejor equipo porque Armani no atajó de entrada en el partido con Islandia yo me pregunto eso nada más que estemos al borde de la eliminación para poner a a este arquero Armani me parece una locura lo vi decir gracias a Dios en el gol del lío Messi usted sabía que él estaba necesitado especialmente si porque conmigo yo lo había dicho el programa anterior conmigo había hecho un mundial excepcional imparable había hecho había hecho figuras a todos los arqueros que enfrentó pega la pelota en el palo el gol de Palermo acuérdense bien cuando cuando él clava clava el zurdazo Palermo con la caña estaba ahí le metió con derecha para empujarla pero la jugada es toda de lío y así y así le sacaron goles impresionantes un jugador interesante Vanega me pareció me pareció que Vanega se complementó se complementó bien con con Enzo Pérez con 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 también con Macherano a Lío le dio un poco más de respiro porque porque el el Pipa el Pipa estaba estaba muy 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 este el término de los centrales y no salía y Lío le decía o salís o salís o te quedás directamente porque si no los dos no podemos estar en en los dos lados y tal vez así que el Pipa quiso devolver dos o tres paredes que no que no es el el palo de él le quiso dar así le dio se la dio a un a un nigeriano ganó bien sin duda sin duda sin duda ganó bien clasificó mal creo que Islandia era ganable creo que Croacia nos merecíamos tener una prueba de fuego como la que vamos a tener ahora pero ya teníamos que empezar a entrenar desde ese momento y no la supimos concretar por suerte ayer frotó la lámpara el nene y nos dio los tres puntos no 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 Gracias por ver el video.